Buenos días. El 20 de junio es Healthy Mob Day. Ya tú sabes, vinimos a Choices Cafe y vamos a comprar una cosita. Una cosita que no tiene nada de porquería de animales, tú sabes. Lo más saludable. Vamos para allá. Ay, pero antes de ir para allá, a medicar. No fuimos. Sucks that we're leaving, but at least we're not leaving empty-handed. Oh, my. I think I might just enjoy this real quick right here. Yeah. We won it real quick, and then I'll take the other one. Alright. Alright. Might be messy. Oh, it's cold. Let's go. ¡Gracias! ¡Gracias!